Y me imagino enfrentándose a una pregunta de referéndum que decía lo siguiente ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? ¿A esto qué se vota, presidente? Bueno, de entrada, todavía 36 años después, una comisión de la NASA está tratando de entender lo que se ha preguntado Pero lo cierto es que nos ayudó Nunca ha habido un referéndum con mayor índice de votación popular que el del 28 de febrero, nunca No me ha realado nada, porque nadie sacó los votos que sacó el pueblo andaluz a pesar de todos los atropellos Cuando estábamos dando un mitin apareció una avioneta y que tiraba decenas de miles de papeletas que decía andaluz Este no es tu referéndum, yo era presidente y fui a votar aquí en Sevilla, yo vivía con mi hija que tenía 6 años y con mi mujer Y cuando voy a votar dice, señor presidente, usted no aparece en el censo, usted no puede votar Dice, no, aquí nada más que aparece una tal Patricia Ascuredo, que era mi hija, que esa sí puede votar Y dije, los muertos votan y los vivos tienen dificultades para hacerlo Andalucía quiere, exige jugar la Champions Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos Fue la culminación de una batalla, una batalla democrática en el marco de la legalidad y de la constitución Y que nos permitió por primera vez en la historia disfrutar de un gobierno autónomo de lo de verdad Música